Señal Nacional Según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, marzo cerró como el mes más violento del 2022 con al menos 2.220 homicidios dolosos. Durante este mes hubo en el país un promedio diario de 72 homicidios contra 69 en febrero y 66 en enero. Tan solo ayer hubo una serie de ejecuciones en varios estados del país, entre ellas una que dejó a seis víctimas cuyos cuerpos fueron abandonados en Chilapa, Guerrero. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ayer a la Cámara de Diputados una iniciativa para crear un nuevo organismo que fortalezca la Comisión Nacional de Búsqueda con el objetivo de mejorar el proceso de búsqueda a personas desaparecidas y dar un trato digno a los cuerpos no identificados. Se trata de la creación del Centro Nacional de Identificación Humana que será sometido a votación en el Palacio Legislativo para darle el visto bueno. De acuerdo con el documento presentado por el Gobierno de México, su creación tiene como objetivo avanzar hacia un modelo que permita realizar una búsqueda efectiva. Semanas antes, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, adelantó la importancia de poner en marcha el Centro y proyectó una inversión superior a los 3.400 millones de pesos. La Cámara de Diputados aprobó una reforma que agiliza la emisión de la alerta Amber ante casos de desaparición de niñas, niños y adolescentes. La reforma que fue enviada al Senado se aprobó por unanimidad con 473 votos a favor. Las modificaciones añaden un párrafo al artículo 105 de la Ley Federal para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de tratas de personas y para la protección y asistencia de las víctimas en estos delitos para establecer que esta medida debe ser emitida de manera inmediata una vez que la autoridad recibe la denuncia formal. Le platico que el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con el enviado especial de la Casa Blanca para el Clima, John Kerry, junto a otros 20 altos empresarios estadounidenses. El tema abordado fue la próxima reforma eléctrica que se discute en el Congreso de la Unión. En el encuentro, el mandatario propuso a los empresarios invertir en la instalación de 10 parques industriales que pretenden construirse en el Istmo de Tehuantepec. También sugiere que se invierta en la creación de empleos cerca de la refinería Dos Bocas en Tabasco, que se espera sea inaugurada en julio de este año. Un juez de distrito ordenó a la Secretaría de Educación Pública detener el programa La Escuela es Nuestra y frenar el cierre de escuelas de tiempo completo, señalando que primero debe resolverse la constitucionalidad en este tema. Esta decisión se dio tomando en consideración el derecho de los menores de edad a recibir educación, cuidado y atención mientras sus padres, tutores o personas responsables de ellos no tienen empleo o no pueden atenderlos. Esta orden judicial se suma a una serie de acciones que ha llevado al cabo la Asociación Mexicanos Primero para defender las horas adicionales de aprendizaje y servicios de alimentación que recibían 3.6 millones de estudiantes.